¡Al juego! ¡Vuelve para adelante! ¡Al juego! ¡Está en la cancha! ¡Está en la cancha! ¡Eh, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡No nos vamos con el rey! ¡Pero y qué dicen! ¡Allá, para allá! ¡Al juego! ¡Ella, para allá! ¡Con el hombre! ¡No nos lo van a poder quitar! ¡Fuera! ¡Salti! 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 ¡Viva la salida! ¡Salti! ¡Al juego! ¡Ya están los tres pasos al juego! ¡Baja! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!